La verdad que fue un poco complicado Sí, sí Me llegó hasta Sí, fue profundo el examen Y además me duele un poco la garganta Creo que he pillado frío Digamos que el examen era Estilo a lo Peter Pan A la campanilla 5.000 personas se presentan O 6.000 ¿Al oral? 1.000 arriba, 1.000 abajo ¿Cómo? ¿Al oral? Eso es después Eso si pasa, se lo desexamen Claro, el primero Si pasa es esto, esto es como los examen en streaming Hay varias pruebas, hay varias partes Si no, descalificado Y el oral lo has practicado Ojalá fuera como ese Ojalá fuera como ese El oral va después El que no responde nada Como Naruto Eso es Que no respondió nada y ahora sí aprobó No, no, pero en mi caso Aplico esa lógica y luego suspendo Como hizo Naruto Venga, a ver Si a él le fue bien, ¿por qué a mí no? Y luego, pero No acto No acto Muah, muah, muah ¿Te imaginas? Si, es más No sacar el cero ya no te presentes más Si, si, ya me lo dicen así Te prohíbe, te dan la beta ahí Betado ya Si, si No vuelvas más a un sitio así Toma Dani Si ¿Si? Oh ¿Está ahí? ¿Qué? Es como si no hubiera pasado nada Joder, me cago a la puta, tío, con este texto de los cojones Bueno, ya estamos, Dani y el pirómano Sí Vale, aquí tienes a Clash Janko Mío, mío, mío Mierda Joder, el bot este es súper majo, me da muchas cosas ¿Ah, sí? Sí, va tirando balas cada X tiempo ¿A cada X tiempo? Sí, es como una llama Me ha tocado el acróbata, Dani ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué podemos hacer el...? ¿El acróbata? ¿Cómo se llama? El SkyBest El SkyBest Joder, bot, bot, vete de aquí Mierda, he perdido Ah, yo lo tengo, ¿eh? Salve tonto, yo lo tengo, eh Jala, hasta luego Tiene un frango. No, no tiene. Viene, viene... a esta. A esta. Ah, este, este. Perfectamente, si ahora mismo hago un Sky Bay no pasaría nada. Porque no me mataría. Eh, si. ¿Qué es eso? Pero rentaría todo, ¿no? Es la única forma de ganar ahora mismo. Eso es estúpido. Aquí otra vez se puede a mí me agujero. Si voy a salir de aquí, que robé. Pero si me va muy bot, ya habrá. ¿El bot tiene vida? Sí. Y se mueve por zona. El bot dura bastante, ¿no? ¿Cuánto tiene de vida? ¿200 también? Pero sí, tiene, tiene vida, tiene vida. Pero una cosa es la vida que tenga y otra cosa es que lo tengas aquí en zona bastante. Tengo un momento, vente. Tengo un momento que la que... a decidirse. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué le pasa? Se mueve la llama. ¿Qué le pasa? Se mueve la llama. Ostras. A ver si está... Corre, que viene la zona. Corre, que sensato. ¿Me da metal? Yo creo que no coge el metal. Yo creo que no coge el metal. Creo que no coge el metal de la llama. Bueno. Ya, pero no sé dónde está. Es lo que es. La llama no da metal ya. Algo había, ¿no? Lo han nerfeado más. Buah, bro. Tienes una vez. Y a ver dónde está. Madre mía. Está aquí. Está al lado. Un cuarto de vieja. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Daniel, la afuera, ¿sabe? Si, si. Sí, ya sabes que somos aliados, ¿sabes? Me gusta... chupar. A ese lado. Hostia, el dorao, tú. Pero está muy lejos, tío. Señor, vamos, joder. Ya estoy, ya estoy en zona. No, no, hay que seguir. No. Está muy lejos. Sí, el siguiente punto sí está... Vale, pues venga, vámonos. Un poquito, subo por el culo. Ahí va. Ahí. Es que no tengo ni un vehículo, ni katana, más. Grande, Daniel-chan. Se va a llegar a la tela. Ya. Tú también estás flotando, eh. Se ha flotado solo. Medidas disuasorias. Ehh... El fallo... El lazer. Jajajaja. Jajaja. Me he cuidado a la vuelta. Pero el que dispara sí que no es broma. Jajaja. Joder. Lo veo, está ahí abajo. Ahí está. Eh, ahí disparan, lo veo, allá solo. Ahí tengo cero. Ese es tu kill, Dani. No, este es real, este es real. Joder, es que lo quieres todo. Quieres una kill, pero que no sea real. Me mata. Tiro granadas, tiro granadas, Dani, soy yo la granada. Me tiro, me tiro, me tiro. Muerto, 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 muerto. Pero hay más. Me culo, me culo. Cuidado, va uno ahí. Bueno, es por ti. Muerto, muerto, muerto. Buenísima. No le veo al otro. Ah, que el Franco es el bot, tú. Sí es. Sí es. Vamos, hijo puta. Queda un mana, ¿no? Ah, está blanquecido. Ya. Vale, me culo y ahora voy para allá. Ya está. Ah, buenísima. Vale, vale, vale. Uh, nice. Bueno, me he llevado una kill, aunque sea agónica, pero me la llevo. Agónica. Ahí es con peta dorada, Dani. Uh, 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 ven con papi. La isla. Hay que ir a la isla, hay que ir a la isla ya mismo. La isla de Nin. Las tentaciones. Si, hombre. A que se rían de mí, ¿no? No, pues. No te puedo reír. Para tener una moría ahí con las chicas esas. Claro, claro. Si precisamente ese es el prototipo de chica que nunca me elegiría. Porque son unas creídas. Ahí en la TV todo por el show. Claro, pero todos dejaron una que sí, eh. Cuidado. No, creo. El mundo es un pañuelo. Como no sea por el show, como dice Luis, que la paguen o algo. Nadie me quiere, no sabes de que la paguen. O la, o la paguen. No tengo más. Es verdad, estos construyeron así. Ah, no. No, por favor. El loot saldrá aquí abajo, imagino. O arriba, eh. Sale arriba. ¿Cómo? ¿Sale arriba el bicho? Sí. Urso exótico. Oh, fuck. Oh. Me puede tocar un... Que no, que sale abajo, que ahora. Pero, ¿sale? Si, si. Ven. Y encima... Y encima me mueste una pared. Pero, ¿será? Pero, ¿será? No, tío. ¿Dónde está posible? ¿Ya no está ese fusil? A lo veis llevó a vosotros. ¿Qué fusil? ¿No? Ah, no. Aquí hay unos, ¿no? Sí. ¿Qué es este? Uh. Uh, papá. Oh, mira. Bueno, pues, utilízalo bien. Llevo a los estados. Llevo a los estados. Llevo a los estados, de verdad. Llevo a los estados. Llevo a los estados, de verdad. Lo que pasa es que estoy por cambiarlo por la Franco, creo. Yo la llevo. A lo mejor la cambio por la Franco. Mira, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago? Mira, ¿qué hago esto? Joder, ¿cómo sale aquí? Mira, por la Franco. Y me llevo todos. Bueno, bueno, bueno. Uno. Uno. Y dos. Ah, está bueno. ¿Dónde vamos? Ah, no, aquí no tengo la Franco. ¿Y champa? ¿Dónde está champa? ¿Dónde está champa? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Yo no estoy comiendo forma para ver. Estamos ahí. Estamos ahí, pero para morir, ¿sabes? Estamos ahí en la vida. Sí, en la vida. Es el ciclo de la vida. Es el ciclo de la vida. Me acuerdo que era un arma de estas tuchas. Aquí hay spray. Spray. A ver. Vale, tengo que ir aquí, ¿eh? Sí. Venga, por fin una partida en la que podemos salir un poco tranquilos, ¿sabes? Sí. Venga, por fin una partida en la que podemos salir un poco tranquilos. Ya tenemos armas buenas, curaciones. Pero si eso también ha sido en las anteriores. Ya, pero la vista no está en la que pude. En esta vez sí. Es una buena señal. Eso es, eso es a lo que voy. Es como que... Es como que... Neto que... Sí, como que... Parece que nos está sonriendo la fortuna. Bueno, si lo dices tú, Dani. Sí, sí. Vamos a ganar esta. Madre mía. Sí, sí, sí. Madre mía. Estamos perdidos. Que no, que no. Que esta... Esta va para casa, ¿eh? Y es que nos las traemos a casa. Ojo, hay dos disparos por ahí, ¿eh? Sí. ¿Pero es necesario ir? Sí. Claro que sí. ¿No? No quería salir. No quería salir. No quería salir, Dani. Hostias. 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 Vete, vete. Ya que se puede. Hostias. Qué buena vez. Vale, muerto. Muerto, muerto, muerto. Pero hay más, hay más gente, ¿eh? Hay más gente, cuidado. No sube, no sube. Ahora, ahora, no sube. Esa moto. Esa moto es lo peor que he visto. Ahí, ahí, chico. 120. 120. Yo también me he llevado... Bueno... No vale, no, tío. Le he dado uno. ¡Aaah! Está blanco. Muerto, uno. Buenísimo. Vale, muerto, tío. Estoy contigo. What the fuck? Me han pegado un francazo. De atrás. Está conmigo. Está blanco, está blanco. Ostras, tío. Tenemos uno aquí, Luis. Tú, tenía esta arma, ¿eh? Tenía esta arma. Tenía esta arma, Jaime. Ahí lo hemos subido. Vale, voy para allá, voy para allá. No, 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 no. Con distancia, con distancia. Te viene más gente, Luis. Te viene más gente. No te creo. Vale, me voy, me voy. Vale, vale. Eso es buenísimo. Vale, me voy contigo, me voy contigo. Vale, remato a este tío. Mierda, ahí no he pillado la tarjeta, tío. ¿Me has pillado la tarjeta? Pues... No. Es que estaban ahí y no sé dónde estaban ahí. Uy, si se tiene corona. A ver cómo lo hacemos. Puedo ir por detrás. Puedo bordear y ir por detrás. 68. Este arma es la clave. No sé qué hace, la verdad. Aquí hay uno. ¿Cómo? Uy. ¿Qué hacemos, Luis? ¿Qué hacemos? Eliminado. Uno, uno. Está cogiendo la ficha. Prepárate para salir corriendo, Dani. Claro. Te ha escapado, Luis. Estás corriendo, Dani. Me tiro, me tiro. Es que ya lo he pillado, Dani. A la furgo, a la furgo. Pero a la furgo puede haber gente, ¿no? Joder, ya, pero... Donde estaba ahí estaba ya la vía, ¿sabes? Es la única furgoneta, Dani, que hay. Pero espérate que llegue, Luis. No empieces hasta que llegue, para hacerlo juntos. Vale, vale. Vale, Luis, hazte tú esta, si puedes. Haz tu cubículo en tu lado y ya está. Vale. Vale, cuando estés le doy. Vale, tres, dos, uno, ya. Voy. Vale, bien, bien, bien. Vale, bien, bien, bien. Vale, ¿tienes para huir, Dani? Sí. Vale. Tengo que parar. Hay que huir de aquí. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí está, estoy, estoy, estoy. Sí, sí. Ostres, a ver cuánta gente hay, tío. Buah. Ah, ah, ah. No, no. Tengo aún un pavo aquí, tú. Voy para allá, voy para allá. No, no sé dónde estás. Pues a vos. Sí. Vale. Ah, tío. Espérate, Dani, no vayas a lo loco. Vale, vale. ¿Qué? 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 ¿Me están russeando? ¿Me voy? No, ya es conmigo. Vale. Vale, ya es con poco, ya está. O un poco el loco. Vamos a intentar que se peleen entre ellos. Que eran cuatro equipos. Que se peleen. Bueno, tres, tres. Sin contar a vosotros. Que se peleen, que se peleen. Vale, vale. Vamos a ir. ¿Qué? Ya las fichas duí, ya las hemos perdido. Joder, yo. Sí. ¿Está bien de cur glassines? No. Si quieres te puedo hablar cosas. Me voy, me voy, me voy. Me voy porque están ahí al lado, tío. Lo que me da más rabia es que se han robado mi loot, o sea, que van a estar chetados. Tienen material, los sorbetes y sus dorados. Lo pierden. Te dejo aquí cosas. Si le arrematáis a la zona, sí lo perderían, eh. Pero, claro. Vámonos, vámonos. Ya, 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 no puedo más. Sí, está, está lleno. Buah, este es buen esporte. He perdido vidas, es estúpido. Están ahí delante en el cubículo. Sí, detrás, detrás de esos juzgos ahí. Y a la izquierda. Tu bot te delata, Dani. Sí, la verdad, y me da balas. Jaime, por izquierda, ven, ven, sígme. Espera, Dani, espera. Pero voy a dar escopeta por si acaso, que voy a ser que está ahí dentro. No. Cubro, ¿vale? Están peleando ahí. A ver. Ha perdido corona. Tres, tres equipos. Tres equipos, cinco personas. Vale, este es Eto. Veis este es Eto. Cuidado, ahí sí puede haber alguien, eh, Dani. Vale, vale, vale. Tampoco. Tienes que decir despejado. ¿Despejado? Un dúo y un solitario, queda. Sí. Y van a aparecer aquí delante. Míralo aquí, aquí está cosiendo un. Dani, banco. Eres un banco. Venga, asoma. Te asoma, tío. Vale. Se está moviendo porque la zona viene. Hostia, lo están quemando, Dani. Ahí, ahí, ahí. Me quemo, me quemo, joder. Me quemo. Hasta luego. Esto está bien, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí. Dispara, dispara ahí, Dani. A la derecha... Esto se me da bien. Vale, no entremos al bot. Guau, cómo se va... Te puedo dar curaciones, toma. Quédate ahí, quédate ahí. Vale, gracias. Es mi último... Voy hacia ti, voy hacia ti. Mierda. Ten cuidado, que ahí está el solitario, tú. Ostras. Sí, ahí donde ha sido está justo el solitario. Vale, tengo contigo, tengo contigo. Toma, es muerto. Vale, vale, vale. Cuidado, Dani. Cuidado con el solitario. El de arriba, Dani. Joder. Remata al pavo ese. Vale, es muerto. Joder, tiene esa mierda. Vale, Dani, vete abajo, vete debajo de él. Y rompeslo del suelo. Vale, voy, voy, voy. No, 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 no. No puedo. Si te pones debajo de él, no tiene cobertura. Vale, vale. Voy justo debajo tuyo. Porque la zona no paraba acá. Mira, tío. Porque es la final. ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Estoy pasando aquí! ¡Vamos! Sí, metes ahí debajo. Eh, eh, aquí pescaditos. Hay cosas. Sí, pero Dani, la zona se mueve. ¡Ay, ay, ay! Voy a morir, voy a morir. ¡Sate aquí, por favor! ¿Vamos? Se sigue moviendo, Dani. Se sigue moviendo la zona. Está ahí. Está ahí, está ahí. Disparale. Le he quitado 70 a uno. Si solo queda él, solo queda él. ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, vale, queda... ¿Quién queda, coño? El que está conmigo arriba. Está arriba. Ah, vale. Ah, vale. Dani, tú cúbrete. Está abajo, ya. Está en la zona. 67. Te pone nervioso. Vale, vale. Vale, vale. ¡Muerto! ¡Muerto! Buenísima. GG. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Qué tensión, tío! Vale, vale. Sí. Os lo dije. Os lo dije. ¡Hasta que no os lo digáis! Os lo dije. Sí, pero aún así no nos la han regalado, ¿eh? No, no, para nada. No, no, para nada.